Gente, como pueden darse cuenta, la cuarentena nos tiene muy entretenidos, así que en el video del día de hoy se me ocurrió nada más y nada menos que editar fotos del free, del juego, donde yo me sé tomar ahí unas cuantas capturas a veces solo, a veces con Andrea, y yo dije, ¿por qué mejor no editarlas así de estilo fotos épicas, así todo chévere? Así que me tomé la molestia de editarlas, y en el video del día de hoy les voy a traer eso, unas cuantas fotos editadas ahí al estilo bien chévere Espero les guste, y ya saben muchachos, si quieren que le edite las fotos así todas chéveres como las que ven aquí en este video envíenme las mejores fotos que tengan a mi Instagram personal o a mi Instagram del juego y yo me encargaré de escoger unas cuantas fotos para el próximo video en caso de que deseen más videos así, ¿ok? Una vez dicho eso, ¡vamos con el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!